Fin de semana de amor y amistad ¿Qué hace el día de amor y amistad? A veces no, siempre, pero sí ¿Qué hace durante ese día? El día de la broma de pasarla con mi novio bien Claro, lógicamente que sí, es una fecha muy especial Y lo recuerda, es un recuerdo de toda la vida ¿Por qué? Porque recordar a una persona que uno ama en todo momento es lo más esencial No solo el día del amor y amistad, sino todos los días para demostrarle cuánto uno la quiere No, no celebro ¿Por qué? Porque soy testigo de Jehová y he aprendido que son festividades paganas ¿Tú celebras el día de amor y amistad? Un poco ¿Por qué? No sé, es algo como muy comercial, es algo que usan mucho para negocio Pues la verdad el amor y la amistad es algo sincero Si uno quiere dar un regalo, uno lo da, no importa el lugar, el cuándo, simplemente uno lo da y que sea sincero Sí, pero no en la fecha que lo celebran ustedes ¿Por qué? Porque nosotros celebramos el 14 de febrero Pues sí, claro ¿Qué suele hacer durante ese día? ¿Qué suele hacer? ¿A veces salir con mi novia o hacer con mis amigos ahí compartiendo ese día? Claro, sí señora ¿Qué hace ese día? Pues ese día compartir con mi familia y pues, o si jugamos entre amigos, pues jugar y hacemos juegos, salimos, vamos a piscina y pues a muchos lados Sí, claro ¿Qué haces ese día? Pues salgo con mi familia y pasamos un día especial No ¿No? ¿Por qué? Porque no, inicialmente no me gusta Son fechas comerciales hoy en día y para mí no existen Se acerca el Día de Amor y Amistad en Colombia Mientras algunas personas celebran esta fecha, otras prefieren no hacerlo Sin importar qué tanto creemos, qué tanto celebramos Esta es una oportunidad que nos permite acercarnos a nuestros seres más queridos La cotidianidad, los afanes, las ocupaciones A veces nos alejan de nuestra pareja, nuestros amigos, familia e hijos Y muchas veces es necesario tener un tiempo para decirles cuánto los amamos Lo importante es que son en nuestras vidas, de darles un abrazo, un beso, hacerles una invitación, darles un pequeño regalo o simplemente compartir un mensaje A mi hijo y a mi mamá y a mis hermanos que los quiero mucho, que tengan un lindo día Amor, feliz día, amor, la amistad Que me perdone todo lo malo que ha sido, gracias A mi esposo, que lo quiero mucho, que sí, feliz día y que Dios siempre se conoce, que él esté siempre y que Dios nos tenga bien El domingo es el Día de Amor y Amistad, ¿a quién le envía un mensaje? ¿A quién? A todas las personas que son como mi familia que viven en este país A mi mamita, que la verdad la quiero mucho y que esta fecha de amor y amistad, que la pasemos unidos, en familia, compartiendo y muchas gracias A mi esposa, que la quiero mucho y a mi chiquita, que también la amo Hacemos una nueva pausa, pero antes conozcamos el estado del tiempo para este viernes en Fusagasugá Hacemos una nueva pausa, que también la amo Hacemos una nueva pausa, que también la amo